Bueno, creo que fue un resumen de toda la temporada, siempre estuvimos luchando, viniendo atrás. Empezamos con una defensa muy fuerte, ellas nos sorprendieron muchísimo con la presión que ejercieron, para mi parecer un poquito excesiva, pero se permitió así por parte del cuerpo arbitral. Y como que no, entramos tarde, pues entramos tarde el juego, nos acercamos hasta cuatro puntos, y bueno, al final ahí tuvimos dos o tres detalles que ya no se dieron, pero creo que los muchachos dieron todo en la cancha, hicieron un gran esfuerzo y pues se dio el resultado adverso en esta ocasión. Yo estoy seguro que contra este equipo podemos jugar cinco veces y tres podemos ganar, dos perder, o sea, es un duelo muy parejo, hoy les tocó ganar a ellas y bueno, felicitarles también por el excelente equipo que son. Bueno, Manuel, sí fue una temporada muy complicada, de hecho no jugamos un solo partido en todo el año, un solo partido completo con el roster que nosotros planeamos. Empezamos con Ana Yatsin lesionada, primer juego Ale lesionada por seis, siete meses, cuando estuvimos agarrando ritmo ya que Ana Yatsin estaba regresando y Ale ya estaba en su primer partido, pues se nos lesiona Itzel también para ya no volver a participar con nosotros. Y bueno, tuvimos algunas otras lesiones menos graves durante la temporada, pero fuimos un equipo que se pudo sobreponer a todo eso. Primero agradecer muchísimo a todas las familias de las muchachas, tanto de Tijuana como las foráneas, porque no hubo juego esta temporada en el que no fuéramos local, en todos los gimnasios de la República donde nos presentamos fuimos locales. Yo creo que el único en el que no fue en Merida, en la modelo, porque estaba muy lejos, pero en todos los demás fuimos locales y un agradecimiento muy especial a la familia de Panku, por ejemplo, que siempre nos apoyó muchísimo hasta hoy. Los papás de Regina también con toda su familia estuvo ahí con nosotros, de Pau, de esta niña Naomi, de Elisa, de Alejandra. Siempre han estado al pie del cañón con nosotros, tanto en casa como en gira. Y bueno, eso la verdad nos hizo sentirnos muy acogidos durante todo el año. Toda la temporada fue algo muy bonito. Y bueno, decirle a la gente de CETIS que vamos a seguir trabajando, no nos queda otra. Estamos en sexto lugar nacional de AVE. No todos llegan. Esta es nuestra novena temporada en AVE. Hemos llegado en ocho ocasiones a los ocho grandes. Y en dos de ellas nos hemos ido en esta instancia. En las otras hemos estado entre los cuatro mejores. Entonces somos un equipo que está siempre contendiendo. Y pues así es esto del deporte, ¿no? A veces ganas, a veces pierdes. Hoy nos tocó perder. Aunque también nos deja la situación muy grande porque las más chicas del grupo han demostrado que tienen cualidades y que van a sacar la cara por el equipo más adelante. Ahorita tenemos gente de experiencia que se va a quedar. Pero estamos bien respaldados por jovencitas que vienen también empujando fuerte. Pero el equipo como está aún no está en ritmo. No está en ritmo de equipo porque nunca tuvimos completo. Entonces creo que nos deja por ahí varias enseñanzas. La primera es que fuimos un equipo muy resiliente y lo hicimos muy bien. La segunda, creo que nos está a falta mucha preparación física. Hemos platicado con los entrenadores y vamos a hacer un trabajo para la siguiente temporada muy fuerte en ese aspecto. Que se tienen que ir revisando con las áreas que correspondan para que las muchachas se dediquen a la cancha. Y nosotros nos dediquemos a la cancha y todo lo que alrededor del equipo que la verdad nosotros tenemos muchísimos apoyos por parte de la institución. Pero también hay ciertos detalles que se nos van de las manos. Nos gustaría colaborar un poquito más para que las muchachas estuvieran más concentradas todavía en el equipo. Estuvieran más concentradas en jugar, en prepararse mejor físicamente, nutricionalmente, en táctica, técnica, competencias de preparación. En fin, hay muchas cosas que se pueden resolver. Para dos años más, prácticamente este equipo sin cuatro de las doce que normalmente viajan, van a estar. Entonces son cuatro bajas muy importantes. Mariana, Valeria, Itzel y Sarita. Son cuatro bajas muy, 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 muy fuertes. Las vamos a sufrir mucho, pero bueno, tenemos que reponer a eso. Entonces sí, creo que debemos de reforzar algunas líneas, pero el equipo va a estar completo y se va a levantar para estar compitiendo el próximo año. ¡Suscríbete al canal!